Villahermosa, Tabasco, 6 de septiembre de 2012. En su primera intervención en tribuna, la diputada Nelly Vargas Pérez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para los Temas Económicos, Presupuestarios y de la Sociedad Civil, convocó a hacer un esfuerzo por mantener la estabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo fortalecer la cohesión interna del Estado, a través de una política social que promueva el crecimiento, aumente la productividad y sea fiscalmente sostenible. Al hace la glosa de la parte económica de sexto informe de gobierno de Felipe Calderón, Nelly sostuvo que creo firmemente que para lograrlo, necesitamos dos reformas clave la reforma del Estado y la reforma hacendaria integral. No remiendos fiscales expuso de manera vigorosa. La reforma del Estado debe ser para modernizar el vetusto régimen político, para edificar espacios de construcción política que incluyan a la pluralidad, de especial manera a las minorías activas. Para reconstruir la autoridad moral, ética y funcional del Estado para que, con la ley en la mano, pueda proteger eficazmente a los mexicanos y su patrimonio. Para abandonar el modelo asistencial de naturaleza neoliberal y ampliar nuestra red de protección social, no sólo desde una perspectiva solidaria, sino también productiva, dijo desde la máxima tribuna. Por su parte, añadió, la reforma hacendaria integral al enfatizar su carácter fundante y estructural, debe incluir ingreso, gasto, regulación, vigilancia y transparencia. Hacer a un lado misceláneas e inventos fiscales distorsionadores. Una reforma que nos permita tener mayor margen de maniobra para incrementar de manera sana y sostenible la inversión pública, alentar la inversión privada, incrementar la competitividad, reducir la dolorosa desigualdad social y regional y fortalecer nuestra red de protección social. Debe también de asegurar que el gasto público llegue a su destino con eficacia, transparencia y rendición de cuentas. De manera enfática conmino a sus homólogos a hacer de la restitución de la república el gran motivo y la fuerza para hacer a un lado la mediocridad, el abandono, la irresponsabilidad, la simulación, la corrupción y la impunidad, grandes males de México. Y luchemos para que la economía se ponga al servicio de la gente, de sus aspiraciones, de sus sueños, de sus exigencias. Es tiempo ya de abandonar el viejo modelo neoliberal que ha probado sobradamente su ineficacia para crecer con justicia y libertad. Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos lo mismo más pobreza, más desigualdad, más encono social, más violencia. Decidámonos a ser una potencia latinoamericana. Debatamos y pactemos los que si los comos. Cumplamos bien nuestra misión. Para eso estamos aquí. Precisó.